¡Muy buenas a todos mis almas míos! ¿Cómo estáis? Aquí mi hijo es una semanita más Bienvenidos chicos a un nuevo vídeo de Pokémon Showdown Volvemos a los combates chicos y hoy volvemos con un combate en VGC mío, ¿vale? Que sabéis que últimamente subí VGC de otras personas, ¿vale? Yo relacionando sus combates, pero hoy os traigo un equipo que yo mismo he creado Y aún, repito, aún estoy testeando, ¿vale? El equipo es Maractus, Marowak, Alola, Pachirisu, Oranguru, Ninjask y Omastar, ¿vale? Que se me había olvidado el nombre, Omastar Me enfrento a una Sarina, a una, ¿cómo se llamaba? Feromosa, es que siempre me equivoco entre Femorosa y Feromosa, ¿vale? Sarina, Feromosa, Naganadel, Coquito, Lele y Landorus Terian Así que chicos, vamos a ver qué es lo que pasa en el combate Fue un combatazo, yo empecé con Omastar y con Ninjask, ¿vale? Saca Feromosa y saca Tapu Lele Bien, por esa parte Bien, por esa parte Darly Glimm, pero ¿qué pasa chicos? Danza, espada para Ninjask Pero claro, vino el rayo hielo, vino el rayo hielo y me debilitó Shell Smash, ¿vale? Rompecoraza para Omastar que ahora sí es más rápido y viene Marowak, Alola Retira Tapu Lele, sale Naganadel, cuidado con Naganadel Movimiento Z, cuidado, cuidado ahí porque Omastar ha caído chicos Cae Omastar, muy atentos a esto Flar Beats, cabezazo ahí fuerte Tiene la roca, la cabeza roca esa, ¿vale? No le afecta el Flar Beats Bola Sombra, me lo deja medio tiritando, ¿vale? Medio tiritando Y Sluge Bomb, meh, meh Pero ¿qué pasa? Que el Psíquico de Oranguru debilita a Naganadel Otro invitazo Igneo Debilita a Tapu Lele y solo le queda Sarina Le queda Sarina, me hace acróbata Sin problema, aún está el campo de Lele chicos Mitad de vida para Sarina Y pensaba aquí hacerme Una, un poquito de paz mental, ¿no? Pero ese U-Tour me dejó solamente a un PS Y el último Psíquico me quedaba un turno de campo de Lele Acabó debilitando a Sarina chicos Oranguru, Oranguru me salvó el combate Quedándose a un punto de vida chicos Y esto es VGC No me gustan, ¿vale? Los combates o los equipos que hacen la gente enfrentarme A equipos VGC competitivos, ¿vale? Quiero enfrentarme a equipos que sean inventados Como el mío, ¿vale? Que tenga 5 combates buenos Y 30 combates malos Pero quiero equipos así, ¿vale? Enfrentarme a ellos Así que tendréis equipos así en el canal Espero que os haya gustado el vídeo de hoy La vuelta a Pokémon Southdown No sé si será todas las semanas o no Depende de vosotros chicos Un buen like se agradece Podéis suscribiros también al canal si no lo estáis Podéis ayudarme con el equipo A seguir transformándolo un poquito Y nos vemos en el siguiente vídeo chicos Un saludito Y hasta el próximo vídeo Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!